¿Qué es la cantidad de grasa? La cantidad de grasa no afecta el peso corporal, más aún todavía. Si alguien está buscando bajar de peso, va a encontrar que le es más fácil mantener una dieta hipocalórica con menos calorías si es que consume dietas que tienen alta cantidad de grasa. La grasa tiene una capacidad de saciedad mayor que los carbohidratos, es decir, nos sentimos satisfechos por más tiempo si hemos comido una dieta rica en grasa. La dieta Dr. Atkins precisamente es efectiva por ese mismo mecanismo. El punto clave, eso sí, es mantenerla en el tiempo. Cualquier dieta de reducción calórica funciona si la mantenemos en el tiempo y todas fracasan si dejamos de cumplir con lo que la dieta establece. No hay magia aquí, hay que consumir menos calorías que las que gastamos si no vamos a estar ganando peso y si gastamos más de lo que consumimos vamos a estar bajando el peso.